Una antica me dice, ¿qué dijo? ¡No! ¡Ah, usted se va a ganar! ¡Oh, usted se va a bailar, ¿o qué? Bueno... Madrid, ¿qué dijo esta, no? Bueno, me acuerdo de una cosa ¿Se puede tomar todos los videos? Si, 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 claro que si Me creía de ser la ultima ¿Cuánto vale este armamento? 3 mil y 400 ¿3 mil 400? Si, 40 y 34 34, 34 ¿Usted dónde es? Él es un muchacho de Michigan Pero yo, Texas ¿De dónde? Texas ¿De dónde queda eso?